Ok, muy bien, vamos a empezar entonces con la clase de hoy, que es una clase con un tema muy particular y con una convocatoria muy particular. También esta mañana, cuando mandé el correo para invitarlos a los que están en mi lista de correo a venir aquí al Facebook y conectarse conmigo. Hola Inés, desde Florida. El correo decía, si quieres cambiar el mundo, ven a esta clase. Y hay algunos de nosotros que tenemos desde muy chicos, desde muy pequeños, esta inclinación por tratar de entender, esta inclinación por tratar de mejorar nuestro entorno, nuestra comunidad, esta inclinación por compartir, esta inclinación por estar mejor y ayudar a que los demás estén mejor. Y yo siempre digo que la inteligencia es una habilidad adaptativa. Y la gente que es muy inteligente, claro que hay cosas con las que uno ya viene, pero hay una cosa que uno desarrolla porque necesita entender algo que no está entendiendo. Y movimiento inteligente, cuando toma este nombre para crear movimiento inteligente, si bien viene de un concepto de Rodolfo Chinás, en donde él describe el movimiento inteligente como el movimiento que surge en nosotros, cuando surge el cerebro humano, cuando surge la necesidad de movernos para concretar nuestras intenciones. Las plantas son vivas, pero no tienen cerebro, no se mueven. Cuando aparece el movimiento, aparece el cerebro. Cuando aparece el movimiento, aparece un tipo particular de inteligencia. Rodolfo Chinás, que no sé, supongo en realidad que muchos de ustedes lo conocen, es un neurobiólogo colombiano residente en Estados Unidos que trabaja en Harvard. Tiene muchos libros, es muy, muy famoso. Y él habla de cómo el movimiento inteligente surge para poder predecir el resultado de nuestras acciones, cómo el movimiento inteligente surge para yo, si tengo hambre, poder moverme hacia el alimento, para yo, si necesito protegerme y estoy en peligro, poder salirme y moverme en dirección opuesta de ese peligro para poder moverme en dirección al apareamiento y a la reproducción de la especie. Y cuando surge el movimiento inteligente surge a la vez el cerebro. Solamente los organismos que se mueven tienen cerebro, solamente los organismos que tienen cerebro se mueven. Entonces, ya desde ese momento tan primitivo, tan primario, en el origen de nuestra especie, en el origen de la vida sobre la Tierra, el movimiento inteligente surge para yo poder moverme hacia mi deseo, para yo poder moverme hacia mi intención. Y surge como una habilidad adaptativa a mi entorno. Entonces, cuando yo les cuento de movimiento inteligente y hablo, no de mueve, transforma, prospera, retoma algo que está impreso en nuestra biología. Al movernos nos transformamos y prosperamos en relación con nuestro entorno. Y al movernos inteligentemente, estamos honrando, ampliando, expandiendo esta capacidad por la cual, o esta habilidad por la cual nuestro cerebro nace. Que es el poder moverme hacia lo que deseo, alejarme de lo que no deseo, pero poder moverme en coherencia con mis intenciones. Eso que está impreso en nuestra biología, que está estudiado por los biólogos, por los neurólogos cognitivos, y no solamente Ginás, pero si estudiamos a Maturana, a Varela, eso está allí, en cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo creo movimiento inteligente, tiene realmente la intención de poner el foco en esto. En cómo, desde el origen de la vida, como la conocemos, y desde el origen de la vida que se mueve, porque, otra vez, esa planta que tengo ahí está viva, esas flores están vivas, y esas flores están vivas porque están creciendo, ¿no? Porque todavía se están abriendo. Entonces, aunque estén en el jarrón, están vivas aún. Entonces, la vida que se mueve, que no es la planta, que no es la flor, la vida que se mueve es la vida que tiene cerebro, y es la vida que crea para sí misma el movimiento inteligente. Y esto es lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. Este sueño, esta necesidad de que seamos más coherentes con nuestra biología, pero también seamos más coherentes con otra parte de nosotros, que es nuestra conciencia. Nosotros no somos solamente biología. Y como organismos vivos que somos, como vida nosotros que somos, bueno, compartimos la misma vida que las plantas, compartimos la misma vida que los animales, en el sentido de que tenemos cerebro y nos movemos hacia lo que deseamos, pero tenemos algo especial, tenemos algo particular, que es la conciencia, que es el reflexionar sobre todo esto que estamos reflexionando, el darnos cuenta de estas cosas de las que estamos hablando hoy, la curiosidad, el interés, el interés por saber más. Y esa conciencia, la biología, por un lado, como les explicaba, y esta conciencia, por otro lado, es la otra pata, la otra base de movimiento inteligente, que no es solo para moverme, para concretar el deseo de tomar agua, y entonces muevo la mano y traigo el vaso a la boca. Es la conciencia que me va a llevar a moverme guiada por valores más altos, guiada por valores más altos de compartir, de mejorar, de crecer, guiada por valores más altos de conectar con una comunidad, de amar y ser amado en esa comunidad, por valores más altos de que lo que yo haga tenga un significado, tenga una importancia para mí, para el otro, por valores más altos de tener la estabilidad que necesitamos todos en la vida, pero también la creatividad y la variación que necesitamos. Todo esto está dentro del movimiento inteligente. Cuando yo era niña, mi familia pasaba por unas situaciones muy particulares, relacionales, psiquiátricas, etc. Y yo recuerdo, tengo muy clara esta sensación de tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Tengo muy clara una curiosidad enorme, siendo muy chiquita, pero impulsada por necesito entender esto que pasa alrededor mío y que no lo puedo entender. Y siento que eso me ha ido guiando, les decía hace un rato, de la inteligencia como habilidad adaptativa, me ha ido guiando a explorar muchas cosas, para tratar de entender, para tratar de entender qué es cómo funcionamos. Cómo funcionamos en nuestra biología, cómo funcionamos en nuestra conciencia, cómo funcionamos en nuestras emociones, cómo funcionamos en nuestra mente. ¿Y no me escuchan? ¿Hola, hola? ¿Es solo Estela o nadie me escucha? ¿O no me escuchan? Escríbanme ahí si me escuchan uno, por favor. Yo sí. Ok, sigo entonces. Los que no me escuchan, prueben ponerse los audífonos, porque puede ser su dispositivo. Entonces les decía que eso a lo largo de la vida me llevó a estudiar muchas cosas, los que ya conocen mi historia saben, que estudié ingeniería, estudié matemática, estudié teatro, danza, estudié método Feldenkrais, pues biología cultural, con maturámana, bueno no sé, tantas cosas que ahora ya ni recuerdo y de cada una de ellas tomé algo que a mí me ayudó a entender más mi realidad, tomé algo que a mí me ayudó a entender más la realidad compartida, pero sobre todo tomé algo que me ayudó a mí a entenderme más a mí misma y a entender cómo funcionamos todos nosotros que funcionamos de manera muy similar, de manera muy parecida, todos tenemos el mismo hardware, ¿ok? Y si bien después el software cambia, bueno nuestro cerebro, nuestra biología es la misma y nuestra conciencia también es la misma. Entonces por muchos años yo estaba entonces tratando como de entender y a la vez tenía yo un sueño, un sueño que todavía tengo y que es el que quiero compartir hoy contigo. Era el sueño de encontrar un camino que me permitiera a mí mejorar y crecer y que me permitiera a mí conocerme y tener un vínculo íntimo conmigo misma. Eso primero, si nosotros no estamos con nosotros, si no creamos un vínculo profundo e íntimo con nosotros mismos, aprendiendo a sentirnos, aprendiendo a estar presentes, a estar en el ahora, aprendiendo a quedarnos con nosotros cuando nos queremos ir corriendo, entonces no podemos tener un vínculo íntimo fuera con nada ni con nadie. Entonces esto era como parte de mi sueño, de mi búsqueda, ¿no? Cuando les digo que estaba buscando entre tantas cosas, pero a la vez era una, y es todavía, y aquí es donde entras tú, una esperanza enorme de poder integrar todo esto y ofrecérselo a la gente de una manera que fuera realmente transformadora y que fuera realmente significativa. Y entonces cuando yo creo Movimiento Inteligente, y en particular todo el año pasado, que estuve, ustedes los que me conocen saben que yo solía como viajar muchísimo trabajando, estaba por lo menos, daba talleres en cuatro o cinco países y en varias ciudades al año. El año pasado paré todo eso porque estuve creando todo el contenido de la formación de Movimiento Inteligente, no solo yo por supuesto, sino con los maravillosos profesores que tengo el placer, el honor, el privilegio de que estén conmigo, donde creamos un cuerpo de conocimiento y un cuerpo de experiencias que son totalmente transformadoras y que te dan los recursos y las herramientas para que caminemos juntos hacia este sueño de tener un mundo mejor, un mundo mejor como un mundo donde la gente esté más saludable, un mundo donde estemos más presentes. Si tú te fijas, cuando tú estás con alguien, con cualquier persona, puede ser el que te atiende en el supermercado, el médico o un terapeuta, un profesor de movimiento, lo que realmente hace la diferencia con alguien, con un amigo, es si esa persona está presente o no. Si esa persona no está y no está realmente vinculándose contigo, tú lo sientes. A lo mejor no lo puedes poner en esas palabras, pero tú lo sientes. Entonces, si todos o una gran cantidad de gente lográramos estar más presentes para con nosotros y para el otro, nuestro mundo sería muchísimo, muchísimo mejor. Si pudiéramos estar más saludables, estaríamos de mucho mejor humor, más tranquilos, más calmos, más dispuestos otra vez a estar, porque finalmente uno dedicamos tanto tiempo a crear un vínculo íntimo con nosotros para poder estar en paz con el otro. Y lo cierto es que vivimos unos tiempos muy oscuros. Yo creo que ninguno de los que están aquí, y yo no lo soy, una persona naif, una persona inocente, que diga, ay, sí, ¿sabes qué? Todo bonito, me voy a mover y voy a meditar en el color rosa y entonces todo va a ser perfecto. No, eso no es cierto. Estamos en unos tiempos muy convulsionados, en unos tiempos en donde la sombra, la oscuridad, la tenemos enfrente, la podemos ver. Finalmente ya no hay manera de hacerse el tonto, ya no hay manera de crear imaginarios que nos evadan de la realidad que tenemos y por lo tanto entonces tenemos una responsabilidad aún mayor. Por lo tanto tenemos todos y cada uno de nosotros la responsabilidad de empezar a traer un poco más de luz a este mundo que hoy por hoy está muy oscuro. Entonces hoy en esta clase que se llama ¿Quieres cambiar? El mundo te tengo una invitación para eso. Si tú compartes conmigo el sueño de que el mundo puede ser un lugar mejor si la gente aprende a estar presente en sí misma, a estar presente en su cuerpo, a estar más saludable, a tener más bienestar. Si tú compartes conmigo el sueño de ser parte de una comunidad vibrante, internacional, creciente, amorosa. Si tú compartes conmigo el sueño de ser parte de una estructura probada como es la formación que ya la hemos probado el año pasado pero a la vez de una creatividad y una variedad infinita. Entonces mi invitación hoy para ti es que te unas a la formación profesional en Movimiento Inteligente que hoy está abriendo oficialmente inscripciones hasta el 5 de abril. Formación profesional pueden ver toda la información en Movimiento Inteligente.com que es la página de la formación. Ahí están todos los detalles. No voy a entrar en esta clase en los detalles porque bueno, yo confío que ustedes son lo suficientemente inteligentes para entrar, descargar la guía, ver quiénes son los profesores, los temas, cómo funciona. La formación es online por un año y luego tenemos un encuentro presencial en donde tú puedes elegir si venir al encuentro para Latinoamérica. Lo tenemos aquí en Colombia, para Europa lo tenemos en Madrid, España en el 2018. Luego del año de profundización online y esta formación realmente es para gente particular, para gente que comparta este sueño. Yo no estoy buscando aquí vender más o tener un montón de alumnos. Estoy aquí contándoles cosas muy íntimas de mi vida, de mis ilusiones, de cómo veo el mundo porque espero que si tú de alguna manera buscas lo mismo, te unas a nosotros, te unas a esta comunidad que te necesita porque yo no puedo hacerlo sola. La visión que yo tengo del mundo en donde cada vez más y más personas conectan con su cuerpo para ser más conscientes, más felices y más poderosas, esa visión requiere de mucha, mucha gente que esté en las mismas, de mucha, mucha gente que esté en la disposición, en el deseo y en la inspiración de llevar luz a su comunidad, de cambiar su comunidad y esta comunidad puede ser tu familia inmediata, puede ser tu entorno inmediato, puede ser tu ciudad, tu país o el mundo, como lo estamos haciendo. Y por hoy tenemos, estamos egresando el 12 de marzo, egresan nuestras egresadas, nuestras primeras egresadas de la formación profesional que son de siete países y que van a estar y ya están compartiendo esta luz a través de Movimiento Inteligente porque si yo veo Movimiento Inteligente, un vehículo, un canal para compartir tu luz. En el proyecto de grado de la formación, la formación es muy profunda y requiere, tiene mucho estudio teórico pero sobre todo mucha práctica porque ya sabes lo que te digo siempre, siempre el bienestar se practica, entonces ellas hacen un proyecto de grado y en la mañana estaba releyendo los proyectos que han enviado y casi no se me llenaban los ojos de lágrimas de ver a estas mujeres tan hermosas que están en la formación y que quieren trabajar con otras mujeres, algunas que otras quieren trabajar sobre el ciclo menstrual, otras quieren trabajar sobre el empoderamiento, otras quieren trabajar sobre el bienestar, sobre la salud, sobre la paz mental. ¿Y cómo han encontrado en Movimiento Inteligente el vehículo? Y en la comunidad de Movimiento Inteligente el soporte para llevar su mensaje personal y particular al mundo. Y ellas, bueno, les digo, egresan el 12 y ya tienen sus proyectos, tienen sus talleres armados, tienen sus estrategias de marketing porque también vemos todo eso en la formación. Y yo estoy realmente muy, muy conmovida de ver cómo la formación y cómo un movimiento inteligente más allá de mí totalmente se está parando y está emergiendo con su propia alma, con su propia energía, atrayendo a toda esta gente fantástica. Muchas de las nuevas alumnas están acá, de hecho conectadas ahora, como Mónica, como María Romina, esas son las que vi, y muchas de las alumnas que están egresando también están en este momento conectadas. Y entonces es la invitación a que se unan a algo que es muy profundo, que se unan a algo que tiene significado, que tiene creatividad, crecimiento personal. Y sobre todo que tiene un sueño detrás, este sueño que es una convicción de que todos tenemos una luz para compartir, de que movimiento inteligente puede ser y es un vehículo. Y tú lo sabrás, esto es lo que tú sabrás en tu exterior, si es tu vehículo, ¿cierto? Pero es un vehículo para compartir esa luz a través de lo único que tenemos que está realmente en el presente. Nuestra mente no está en el presente. Nuestras emociones... Voy a leer lo que dice Sabina que está en la formación. Dice, lo que ha sido formidable con la formación de LK es tener cada vez más conciencia de nuestros cuerpos, emociones y pensamientos. Gracias, Sabina. Y ese es el inicio. O sea, tú, lo que les decía, tú tienes que estar bien presente para poder estar con el otro. Y la forma de estar presente es en el cuerpo. Las emociones no necesariamente ocurren en el presente. Nosotros somos los únicos animales que podemos deprimirnos o angustiarnos o generarnos ansiedad o cualquiera de estas emociones con un pensamiento. Pensamos algo y nuestras emociones se disparan y nos agobian más allá de lo que esté sucediendo ahora. Entonces yo puedo pensar que voy a salir ahora, voy a bajar de mi apartamento, voy a cruzar la calle y me voy a atropellar un coche. Y me puedo empezar a angustiar tremendamente. Y eso no está sucediendo, eso no está en el presente. Mis emociones se van atrás de mis pensamientos y mis pensamientos nunca están en el presente. La mente nunca está en el presente, la mente está siempre planeando o recordando, lo cual es maravilloso también. Queremos una mente que pueda planear, ¿saben qué? Para decir, vamos a hacer este proyecto, esto lo voy a hacer así o así, pero no queremos una mente que esté divagando todo el tiempo, ¿ok? Y lo único que está en el presente es nuestro cuerpo. Y el requisito para ser consciente de mis emociones y para ser consciente de mis pensamientos es ser consciente de mi cuerpo. Y una vez que yo me apropio de esa presencia, la puedo empezar a expresar. Lo que estoy expresando es mi propia esencia. Lo que yo estoy expresándome, a medida que yo recupero mi autoexpresión, estoy recuperando mi poder. Porque mi poder es ser quien soy. Mi poder no está en otra cosa, mi poder no está en las estrategias, mi poder no está en que la gente haga lo que yo quiero que haga. Mi poder está en poder aparecer y ser quien yo soy entera, con todo lo bueno y con todo lo malo. Y lo que hacemos en la formación es un proceso súper profundo en donde tu esencia empieza a emerger, empieza a aparecer y la pones al servicio de los otros. Porque es una formación profesional. Es una formación en donde estamos creando una nueva profesión, un nuevo tipo de profesional del bienestar, que son los profesionales de movimiento inteligente, que van con su presencia a usar las clases de movimiento inteligente como vehículo para llevar su mensaje al mundo, para llevar su luz al mundo, a su comunidad, a su entorno y ser parte de este sueño colectivo, ser parte de este movimiento colectivo. Hoy por hoy, más importante que nunca. Y lo quiero volver a repetir. Hoy más importante que nunca, porque la oscuridad está ahí. Está saliendo, se está mostrando. Entonces hoy por hoy, más que nunca, tenemos nosotros una responsabilidad de ser agentes de cambio, de ser agentes de luz y la formación profesional no solamente te da los recursos académicos, los recursos de emprendimiento, sino que sobre todo te da los recursos personales para poder salir y crear un cambio en tu entorno, en tu ambiente, en tu comunidad. Entonces la formación inicia el 10 de abril. O sea, estamos a un mes y medio de empezar. Hoy estamos abriendo inscripciones. Entonces te invito a que visites movimientointeligente.com que encuentres ahí todos los detalles de la formación. Y ahora en este rato que nos queda, bueno, aquí estoy para contestar todas tus preguntas acerca de la formación, acerca de este sueño, acerca de cómo ser parte. Entonces, para que me cuentes. Aquí, y yo aquí estoy abriendo los comentarios en la compu porque los veo mejor. Ah, el comentario de Sabina seguía, es que bien el celular no se ven, dice, lo que ha sido formidable con la formación del EKMI es tener cada vez más conciencia de nuestro pensamiento, emociones y pensamientos, aceptando y reconociendo nuestras dificultades y capacidades, valorándonos y creciendo en nuestro interior. Creo que solo así podemos ayudar a los demás. Gracias, Lea. Así es, Sabina. Esto tiene un poco de delay. Entonces yo hablo y al rato ustedes me escuchan. Entonces, no sé si están ahí. Entonces, no sé si están ahí. Dice Connie, ¿aproximadamente cuántas horas se necesitan invertir a la semana para la formación? Son más o menos dos horas al día. ¿Ok? La sugerencia es que sean dos horas al día. Si no, tenés dos horas al día. Y acá, de hecho, está Sabina que ella lo hace así. Si les querés contar, Sabina, en los comentarios ella se dedica a los domingos y los domingos hace todo lo de la semana. Entonces, son más o menos unas diez horitas a la semana que le tenés. Entre ocho. Ocho y diez horas a la semana que le tenés que dedicar a tu ritmo, a tu tiempo. La mayoría del material está grabado. ¿Ok? Para que tú lo veas y lo hagas cuando puedas y cuando quieras. Hay algunas sesiones que son en vivo. ¿Ok? Y esas sesiones, si no puedes estar, de todos modos se graba y luego ves la grabación. Dice Luisita, ruego a Dios. Ruego a Dios que se inscriban muchas personas. El mundo cambia a partir de uno. Así es, Luisita. Muchas gracias. Dice Sabina, yo me organizo los domingos y es genial. Es un viaje a tu interior. Y eso es lo bonito de este tipo de formaciones. Que lo puedes hacer a tu ritmo. Sabina, por ejemplo, ella es directora de un jardín de infantes para niños pequeños. Entonces, eso le insume muchísimo, muchísimo tiempo, ¿cierto? Se levanta muy temprano. Tiene que estar, pues, con los niños, atendiendo, dirigiendo a todo. Imagínense. Pero los domingos se organiza para hacerlo. Dice Inés, ¿necesitamos una experiencia en el método o podemos empezar gente así como yo? Cero fitness. Sí, Inés. Puedes empezar perfectamente porque, y esto, y gracias por esta pregunta, este no es un método de fitness. ¿Ok? Si tú quieres hacer fitness, haz otra cosa. O sea, yo cuando quiero hacer fitness, y a mí me gusta hacer fitness y lo hago, y hoy esta mañana me levanté del gimnasio a las 8 de la mañana, ¿ok? Pero es otra cosa, porque lo que nosotros trabajamos es afinando nuestra biología y afinando nuestra conciencia con el cuerpo como vehículo de conexión con mi esencia, de expresión de mi esencia, lo cual no tiene nada que ver con el fitness. Todos nos podemos mover de una manera orgánica y de una manera inteligente. Todos nos podemos mover para prosperar, mover para transformarnos. Y el fitness es una maravilla, pero es otra cosa y no te da eso. ¿Ok? Te da muchas otras cosas. No es esto una alabanza, una cosa contra el fitness, para nada. A mí me encanta, me sube la energía, me pone buen humor. O sea, súper, buenísimo. Pero el fitness es para hacer un trabajo muscular, para hacer un trabajo cardio, para verte bien. Eso todo tiene un lugar. Este es un trabajo de profunda conciencia y de un profundo reclamar tu biología. O sea, la vida que se ha gestado en esta tierra por millones de años y que funciona de una manera específica en ti, que se hace cuerpo en ti. Entonces, aunque seas cero fitness, sí, podés participar. Dice Carolina, yo soy parte de la formación 2017. ¿Nos podrías adelantar acerca de los cuatro días en Cali o en Madrid? Estos son encuentros presenciales en donde trabajamos mucho con las dudas que ustedes tengan, con alguna parte de la didáctica que no se aborda online y sobre todo en la creación de la comunidad. Pero no te preocupes, Carolina, que ya poco a poco, a partir del 10 de abril, les vamos a ir contando más. Y bienvenida, me encanta que estés aquí. Dice Fabiola, ¿cómo cristalizar nuestra intención de hacer un cambio en nuestra vida y que nuestras acciones reflejen esa intención? Eso, a través de la práctica de movimiento inteligente, lo logras a través de desarrollar tu conciencia, de tener una conciencia flexible, porque a veces uno dice, no, bueno, yo quiero, tengo sed, pero quiero que el agua venga en forma de un vaso rojo. Y al lado tengo este vaso azul. Y no veo que tiene agua, y no veo que me puede quitar la sed. Entonces, lo primero es afinar nuestra conciencia, hacer nuestra conciencia más flexible, ¿ok? Y practicar el estar en mí, practicar el confiar en mi cuerpo, practicar el fluir y practicar el que mis acciones sean mucho más eficientes. No sé si esto te contesta, Fabi. Bueno, Sabina dice, luego te vas acomodando momentos en la semana según tus tiempos. Luego aprendí a llegar más temprano para el jardín y así era como una meditación diaria de 40 minutos. Ah, buenísimo, gracias por compartirnos. Entonces, eso es lindo también, porque lo que a mí me encanta, porque yo creo la formación en este formato, ¿ok? Porque la verdad es muy fácil irse a un retiro un mes. Irse al otro lado del mundo un mes. O sea, yo eso lo hice, ¿no? Ahora, de hecho, con Fabiola que está acá, así nos conocimos, ¿no? Viajando por Asia y es maravilloso y es fantástico, pero luego uno regresa a la vida. Y esta formación tiene la ventaja de que sucede en tu día a día. Entonces, empieza a interrumpir tu rutina automatizadora. Empieza a interrumpir la mecanización de tu día a día. Perdón, escucho con el cable. Empieza a interrumpir tus hábitos. Empieza a interrumpir tus patrones en el momento en que suceden. Porque tienes que cambiar tu rutina y tener la disciplina de estar todos los días o un día a la semana, como sea que te organizes, haciendo lo que tienes que hacer. Y el valor de eso es realmente invaluable, porque es el cómo tú vives tu vida real. Cómo tú vives con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo actual. Cómo empiezas a imprimirle a esto, uno, el tiempo para la intimidad contigo misma. Y dos, la conciencia que esa intimidad te trae. Y tres, la relación, cómo empiezas a mejorar la relación con nosotros y puedes empezar a influir en nosotros de una forma positiva. Que es lo que les decía al inicio, lo que finalmente tenemos, queremos, perdón. Dice Inés, ok, y en base a lo que escucho, me va a ayudar con las contracturas y lesiones de cuello y columna que tengo básicamente por mala postura y estrés. Claro, porque lo más importante de esta formación es tu práctica personal. Y lo que se te sugiere es que tú hagas por lo menos cuatro horas a la semana, de esas entre ocho y diez horas, cuatro son de tu práctica profesional, personal. De tú estar en la colchoneta, mejorando, creciendo, mejorando tu salud. Y no solamente para estar mejor, es un proceso de autodescubrimiento, es un laboratorio. Tú eres tu propio laboratorio en donde tú empiezas a entender. Ah, sí, yo me contraigo el cuello. Esto hago para lastimarme la espalda. Entonces, eso es lo que luego te va a permitir ser aún mejor profesora. No sé si me explico. Dice Estela, hola Estelita, un profundo reclamar tu biología, adoré. Y la biología responde de inmediato cuando se la convoca. Así es, querida. Dice Mari. Hola, ya acabo de entrar, saludos desde Murcia, España. Quería preguntar si después de estar graduada con la certificación en Movimiento Inteligente, sería posible crear una plataforma digital con ese nombre para ofrecer ese servicio. Claro, ustedes, las egresadas, pueden usar la marca de Movimiento Inteligente, por supuesto. No dar una formación profesional, eso lo hacemos nosotros. Pero la idea y lo que les comentaba al inicio, Mari, tú ojalá veas la grabación del inicio, pero la idea es que juntas consolidemos y manifestemos este sueño colectivo de hacer el mundo mejor. A través de Movimiento Inteligente como una herramienta. Entonces, claro que tú puedes usar la marca después de egresada. Edith, ¿qué me recomiendas hacer? Ahora vuelvo a ti, Edith. Mónica. Mónica es una de nuestras nuevas alumnas de la segunda generación. Tenemos varias acá para que se saluden. Aquí, ¿qué he visto? No sé si hay más. Están Mónica, Carolina y María Romina. La sensación de comunidad es increíble y ya la pude experimentar desde que nos invitaste al grupo de Facebook de la formación y realmente el recibimiento fue muy significativo para mí. Genera un sentimiento de pertenencia que es maravilloso. Te da la confianza para compartir. Qué bueno. Qué bueno, Mónica. Y así es. Así es. Es muy importante para mí, para todo el equipo y para todas las chicas de la primera generación porque hemos trabajado mucho sobre esto de que somos una comunidad. Nos necesitamos entre todos. No hay competencia entre nosotros. No hay... Cuando una crece, crecemos, crecemos todas. Y desde esa premisa de que juntos y juntas es mejor, es que estamos construyendo. Dice Fabiana, las alumnas de la primera promoción ya están llevando a la práctica... Ay, se me movió. La práctica tu método, ¿cómo lo vuelcan a la sociedad? Fabiana, están ellas terminando sus prácticas profesionales, que es, digamos, aún como estudiantes. Y luego del 12 de marzo, ellas ya empiezan a abrir sus talleres. Y en la página de Movimiento Inteligente, muy pronto, luego de su egreso, vas a poder encontrar listadas a todas las alumnas y a las clases en estos siete países donde va a haber clases. Y claro que si no están ninguna de esas... Si no estás tú en ninguno de esos siete países, siempre tienes nuestros recursos online. Ahí está saludando Romina. Dice Sabina, Fabiana, estamos realizando clases con alumnas, es genial. Además, estamos acompañadas por Lea y Valentina. Sí, lo bueno de la formación es que el manual profesional incluye 42 clases que las tienen que practicar y dar y dar y dar durante la formación bajo nuestra supervisión. Y ya luego empiezan a anunciar los talleres que también los crean durante la formación. O sea, salen de la formación con productos concretos para vender. Ok, tenía por ahí una preguntita de Edith. Edith dice, ¿qué me recomiendas hacer para no manifestar mis emociones negativas manifestándose con enfermedad? Sentirlas. Edith dice, cualquier cosa que se manifiesta como una enfermedad es algo que no estás sintiendo. Y nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia, el hábito de salir corriendo de todo lo que no se sienta bien. Ok, entonces nosotros no sentimos nuestras emociones negativas. Tampoco sentimos las positivas, pero bueno, ese es otro tema. No sentimos de verdad, o sea, de verdad. Entonces tú, si tú quieres que lo que te está sucediendo no se manifieste en una enfermedad, tienes que sentarte a sentirlo. Es una de nuestras frases en la formación. Siente lo que sientes. Si tú no sientes lo que sientes, eso es como un perro que un día te va a saltar encima y te va a morder. En una enfermedad, en un ataque de ira, no sabemos la forma. Pero la manera Edith no es hacer que sientas otra cosa. La manera no es como ahora, que hay un montón de cosas, de no, si no, yo me imagino que está todo bien y que estoy en una burbuja. No, la manera es sentarte a sentir lo que hay, de verdad. Dice Mariela, ¿cuánto tiempo de práctica hay en cada clase que envías? En la formación más o menos son dos horas al día entre teoría y práctica, más o menos. Que como hablábamos hace un ratito, lo puedes condensar en dos o tres días a la semana o lo puedes hacer, como se te sugiere, diariamente. Dice Sabina, la verdad quiero seguir en la formación con Lea. Gracias, Sabina. Bueno, y vas a seguir porque esa es otra ventaja de nuestra formación. es que luego de que tú egresas en el primer año, pero recibes un segundo año de la formación completamente gratuito para que puedas profundizar aún más en los conocimientos y en ese segundo año tienes tres encuentros online conmigo para ayudarte, seguir ayudándote a construir tu práctica. Todo eso está incluido en el precio del primer año. Bueno, así que Sabina, no te vas a librar tan fácil, lo vamos a seguir viendo. Ok, bueno, ya estamos casi en hora, entonces no sé si hay ninguna pregunta más. Me gusta que se estén aquí saludando las chicas. Recuerden que también tienen el espacio del grupo. María Romina y Caro no se han presentado aún, entonces pueden presentarse en el grupo privado que tenemos en Facebook, en donde estamos en contacto todas juntas. Y es una de las muchas maneras en las que construimos comunidad. Porque pareciera, alguna gente me dice, no, pero es que si es online de tantos países, ¿cómo se construye? Entonces se construye a través de varios sistemas digitales, de varios trabajos en grupo. Vamos haciendo actividades muy concretas para construir esto. Otra vez, y las que me conocen, muchos de ustedes ya han estado en cursos conmigo, saben que yo soy también muy práctica y muy aterrizada. Entonces todas estas ideas y estos sueños que les contestan, muy aterrizados en la formación. Ahora, dice Esperanza, hablas de formación profesional, pero el título final será válido aquí en España. Sí, tú eres un profesional certificado en Movimiento Inteligente. Yo te doy esa certificación. Esta es una certificación como es una certificación en Pilates, como es una certificación en Yoga. No es una certificación universitaria, obviamente, pero sí puedes usar la marca en España. Yo tengo la marca en España. Dice Sabina, gracias, Lea, por tus palabras siempre tan conectadas con el corazón. Me retiro con mis críos. Sigue, querida, con tu trabajo tan importante ahí en el jardín. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, no me queda más que invitarlas a visitar movimientointeligente.com. Allí encuentran todos los detalles de la formación. Allí encuentran también, si tienen más preguntas, nos pueden escribir o pueden agendar a través de un formulario para que los llamemos y mi equipo los llama y les aclara todas las dudas que tengan. Y bueno, son cupos limitados, entonces no queremos perder lo personalizado. Entonces, bueno, cuanto antes se decidan y se inscriban, pues mucho, mucho mejor. Entonces, si no hay más preguntas, vamos dejando por aquí. Pero antes vamos a hacer un par de movimientos inteligentes para que se vayan más presentes. Entonces, ahí donde estás, si estás sentado, sentado. Si estás de pie, de pie, siente el contacto de tus pies con el suelo. Siente la pelvis. Y empieza a llevar tu mano izquierda hacia tu hombro izquierdo y de ahí hacia el techo. Y de ahí alargas el brazo y regresas. Entonces, llevas el brazo hacia el techo, lo alargas. Y coloca la mano derecha en tus costillas izquierdas. Entonces, llevas el brazo izquierdo hacia el techo, lo alargas. Y con la mano derecha sientes cómo se abren las costillas y regresas. Y para. Y siente ahí la sensación que tienes en el lado izquierdo y la sensación que tienes en el lado derecho. Y hagan este ejercicio conmigo, no se vayan todavía. Porque la información, yo les digo siempre, la información sin acción no sirve. El bla, bla, bla no sirve. Lo que importa es lo que hacemos con nosotras y en el mundo. Entonces, otra vez. Ahora al otro lado, la mano derecha hacia el techo, la alargas y regresas. La mano derecha hacia el techo, la alargas y regresas. Y ahora pones la mano izquierda y la alargas y sientes con la mano cómo se abre. Y regresas. Sientes con la mano cómo se abre y regresas. Y ahora pones las dos manos y con las manos abres un poquito más costillas y las otras inclinándote a la derecha y a la izquierda. Y descansa. Y ahí cierra tus ojos. Trae tus manos a tu esternón. Una mano a tu esternón, con los ojos cerrados. Y ahí te preguntas. ¿Qué en mí necesita mi atención? ¿Qué en mí en este momento necesita mi atención, mi conciencia, mi presencia? Y permite que tu atención vaya ahí. Te quedas ahí, no te vas, no huyes. Intimas. Contigo misma. En esa parte de ti. Que necesita tu atención. Y atendiendo a esa parte, llevas tus dos brazos hacia el techo. Mientras inhalas, los alargas y luego los bajas y exhalas. Y otra vez. Y una última vez. Sintiendo las costillas, la columna, los hombros, la pelvis. Y descansa ahí. Y ahora siente lo que sientes. En este momento, tal vez me quieras comentar algo en el chat de cómo te fue, de cómo sentiste este ejercicio. Que es una muestra. Acabamos de hacer un minuto o dos. No sé. Y si sentiste una diferencia, imagínate la diferencia de un año haciendo dos horas al día. Es realmente muy potente. Realmente muy profundo. Y si quieres ser parte de esto, ¿qué momento es ahora? Hoy es cuando. Hoy es cuando más que nunca, en estos tiempos, el mundo nos necesita. El mundo te necesita. Y este es un vehículo para eso. Para destaparlos, para compartirlos, para amar, para crecer, para dar significado, para estar apoyado, seguro, estable en una comunidad, para tener creatividad en tu vida, para hacer algo importante. Entonces, bueno, los invito, las invito a movimientointeligente.com y a reservar ya mismo su lugar en la formación profesional. Bienvenidas las que están aquí, que ya son parte de nuestra comunidad. Y espero ver a muchas más de ustedes en Movimiento Inteligente. Los quiero mucho. Que tengan un gran, gran día. Y ahí quedamos a sus órdenes. ¡Mua! ¡Chao! ¡Mucha! Gracias por ver el video.